Quiero agradecer la invitación del Javier, quiero también agradecer a Cultural Noticias por permitirme estar frente a la sociedad casagrandina, especialmente los socios de Casagrande, del Club de Tiro. Estoy a su disposición, señor Javier, para que usted me haga las preguntas correspondientes. ¿Qué es el sentimiento que a usted le hace participar de esta importante actividad? Bueno, lo más importante que me motivó a postular a dirigir las riendas de esta institución es la parte social. Yo estoy incidiendo en mi plan de trabajo que el socio es lo más importante de la sociedad de tiro. En ese sentido, yo voy a crear. En mi plan de trabajo tengo cuatro aspectos. El aspecto social, el aspecto de actividades, el aspecto de administrativo y el aspecto de infraestructura. Pero como vuelvo a repetir, yo estoy dando la prioridad, para mí es el socio, es el factor humano. Y justamente eso me motivó para postular, porque en el tiempo que tengo, más de 30 años en esta institución, siempre, siempre el socio, lo ignoran al socio, no le dan ninguna participación en las actividades emblemáticas que realiza el Club de Tiro. ¿Usted siente que con una dirección suya, en base a la presidencia, podrían cambiar las cosas? Estoy seguro. Para mí es un reto. Es un reto, porque ustedes saben que transformar a cada persona, el sentimiento de cada persona es difícil. Pero eso se consigue, hay muchas formas de conseguirlo. Como ustedes. Ustedes son unos comunicadores sociales, que cada día, día, día se enfrenta a la gente, y ve la forma de pensar de ellos. Nosotros vamos a crear una oficina de imagen institucional. Y tú sabes que eso, lo importante que existe en cualquier institución, porque se va a encargar de divulgar todas las actividades que programe el Consejo Directivo. No solamente sociales, económicas, culturales, deportivas. En conclusión, para mí, el socio es la piedra angular de una institución. Por lo tanto, yo me voy a dedicar a que las asambleas que tengamos sean masivas. Porque concurrir a una asamblea es muy importante. Ustedes saben que cuando uno programa una asamblea de socios, hay dos situaciones. Acá, la primera no asiste nadie. La segunda, asisten cuatro personas, cinco personas, seis personas, y se toman acuerdos importantísimos. Que con cuatro, cinco, seis personas, se aprueban. Claro. Estas asambleas tienen que ver mucho con la personalidad y la responsabilidad de ser el socio de una institución tan grande, que a la postre, pues, muchos solamente se acuerdan cuando hay actividades, llámese, festivas, ¿no? O, como en este caso, ¿no? Elecciones. Exacto. Como vos lo repetieras, la institución hace cuatro fiestas, cinco fiestas emblemáticas acá en el Club de Tiro. El Día de la Madre, el Día del Padre, la fiesta de fin de año, aniversario, y, bueno, otras fiestas más. Entonces, ¿qué beneficios la institución le brinda al socio? Nada. Así, nada. Ahora, en la exposición de propuestas, usted habló acerca también de la creación de un comité de damas, dándole la importancia también al género femenino que tiene, obviamente, la institución, por las esposas y por algunas mujeres honorables que se suman a este trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es otra inquietud que tengo. Hay un comité de damas en este periodo, pero, desgraciadamente, no le han dado la debida importancia. No le dan responsabilidades, no le dan apoyo de ninguna clase. Yo voy a reactivar ese comité de damas, porque el comité de damas, conjuntamente con la oficina de imagen institucional, van a caminar paralelamente, unos comunicando y otros haciendo actividades, específicamente con socios. El afán es el socio. El tema de la infraestructura, ¿cómo ves? ¿Qué cambios se podrían dar para, bueno, de alguna manera darle ya un cambio a esto que es una institución ya que tiene muchos años? Para mí es una decepción, de que esta centenaria institución no ha cambiado básicamente en nada. Absolutamente en nada. Porque obras son obras emblemáticas, obras relevantes que tiene que hacer acá. Acá no se ha hecho ningún cambio sustancial. Parchaditos, cositas así, ligeras, que no quiero tampoco discriminar, pero... En mi plan de trabajo, ese ambiente, las terrazas, las que están al frente, lo voy a renovar, lo voy a modernizar, lo voy a hacer en un ambiente mejor quizás que el salón principal. Porque extensión hay, sino que hay que gestionar, hay que movilizarse. ¿Y cómo gestionar el factor económico para poder realizar esos cambios? Mire, la directiva del señor Cabanillas, el difunto señor Cabanillas, alquiló, bien o mal, el polígono. En donde, rentablemente, mensualmente, le da un importe de 1.500 soles. La cochera que está al lado, 1.700 soles. Entre las dos actividades alquiladas, son 3.200 soles. Para reformar, modernizar esas terrazas, yo tendría que conversar con empresarios que quieren venir a Casarante, que quieren invertir por Casarante, y son casarandinos. Tienen esa... La forma, tienen ese cariño a la institución, que desean invertir acá. Ahora, yo he visitado un club deportivo en Laredo, el Defensor Taller. Un ambiente, una infraestructura más pequeña que esta. Sin embargo, en poco tiempo, lo han reformado de tal manera que tiene hasta segundo piso. Yo voy a hacer las terrazas a segundo piso. Con el apoyo, vuelvo a repetir, de empresarios casarandinos, que quieren transformar la institución. Porque ahorita, como vuelvo a repetir, más de 100 años, y la sociedad de estilo, no hay ningún cambio relevante ni emblemático. La niñez, los hijos, ¿qué cambios habrían o qué beneficios tendrían? Bueno, miren, yo estoy programando, estoy en coordinación ya con los áreas de salud. Acá quiero implementar un programa de salud. No solamente para el socio, también para la esposa, para los hijos. Quiero implementar las danzas folclóricas que se han perdido, dando participación a los centros educativos, haciendo competencias en centros educativos particulares y estatales, para que vengan acá al Club de Tiro, y con sus danzas, con sus bailes folclóricos y todas esas cosas, den realce al Club de Tiro. Yo voy a dar participación a la niñez en todos los campos. Para mí no existe pasivo ni activo, ¿sá? Para mí es el socio. Definitivamente es el socio que pertenece a la institución del Club de Tiro. Y cuando yo esté al frente de esta institución, todos para mí son iguales. A todos les voy a dar participación. Porque una empresa, como yo lo miro a esta institución del Club de Tiro, es una empresa. Por lo tanto, si yo tengo a mis trabajadores, a mis socios contentos, dándoles participación en todos los sentidos, voy a conseguir de ellos mucho. Voy a conseguir sus ideas, voy a conseguir sus comentarios favorables y desfavorables, para que con eso, con sus aportes de cada uno de ellos, pueda yo enmendarme, de repente si me equivoco en algo. Pueda yo surgir, pueda yo que esta institución sea lo más importante de la región. Porque se puede hacer. Yo estoy convencido que se puede hacer. ¿Qué debe marcar este domingo, 2 de diciembre, el socio de la sociedad de tiro, José Andrés Razuri? El domingo es una fecha muy importante para el socio. Ojalá, ojalá que el socio piense, ojalá que el socio quiera a su club y vea que definitivamente necesita un cambio. Necesita el club de tiro, necesita renovarse completamente. Y nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros, yo y mi consejo directivo, estamos en condiciones de transformar esta institución. ¿Votando por la lista? Votando siempre por la lista número 2. 2 es la voz, la lista número 2 es la voz. Votando siempre por la lista número 2.